La canción es para ti Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo guardé para desprenderme de ser frenesí De esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nene, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer Sé que viene el amor cuando es real y se vuelve, wey, baby Pero cómo olvidar tu pie y cómo olvidarte muy bien Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Baby no, baby no, me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo, haciéndotelo así, así, así Y así como que tú te pedí Tengo que mirar atrás sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor, entiendela Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes solo sigue en mi voz Y dale tiempo, mami a tiempo Que tú, que yo, pues damos el dos para estar los dos Y dale tiempo, baby al tiempo Y tú y yo, y tú y yo, damos el dos para estar los dos Baby no, baby no, me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo, haciéndotelo así, así, así Así, 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 así Así como te gusta, baby Así, 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 así como te gusta, baby Baby no, baby no, me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo, haciéndolo así, así, así Así, así, así como te gusta, baby Baby no, baby no, me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo, haciéndolo así, así Así, así como te gusta, baby Haciéndolo, guárdalo